British Airways ha cancelado todos los vuelos desde Gatwick a New York hasta al menos el próximo año debido a retrasos en la entrega de motores. Cientos de vuelos han sido cancelados en los próximos meses, a pesar de que la ruta al aeropuerto John F. Kennedy es cada vez más popular hacia Navidad. Todos los vuelos entre el 12 de diciembre y el 25 de marzo fueron cancelados porque la aerolínea no pudo encontrar piezas para los motores Rolls-Royce Trend 0. El motor está diseñado para propulsar el avión Boeing 787 Dreamliner. British Airways dijo, hemos tomado esta medida porque no creemos que el problema se resuelva rápidamente y queremos ofrecer a nuestros clientes la certeza que merecen. Hemos pedido disculpas a los afectados y podemos ofrecer a la gran mayoría un vuelo el mismo día con British Airways o una de nuestras aerolíneas asociadas. Seguimos trabajando estrechamente con Rolls-Royce para garantizar que la empresa sea consciente del impacto que sus problemas están teniendo en nuestro cronograma y en nuestros clientes y buscamos la garantía de una solución rápida y confiable. Rolls-Royce afirmó, seguimos trabajando con British Airways y todos nuestros clientes para minimizar el impacto de la disponibilidad limitada de repuestos debido a las limitaciones actuales de la cadena de suministro. Desafortunadamente, este es un problema que afecta a toda la industria aeroespacial. Los motores impulsaron por primera vez 24 Boeing 76-87 de la aerolínea en el 2007, pero los retrasos en encontrar las piezas han reducido el número a 19. Los vuelos de British Airways entre Londres Heathrow y John F. Kennedy funcionan con normalidad. Un presunto ladrón de teléfonos fue arrestado segundos después que robara un celular, luego de que los ciudadanos ayudaron a la policía a detenerlo. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a dos hombres en bicicletas eléctricas subiendo por Lodget Hill en dirección a St. Paul's. El video muestra al primer sospechoso robándole un teléfono a una mujer. Los agentes de policía los encontraron y el primer sospechoso logró evadirlos yéndose por la acera a gran velocidad. El segundo sospechoso de 23 años y de Southward se dio la vuelta en dirección al lugar donde le habían robado el teléfono. Los ciudadanos que presenciaron el robo redujeron la velocidad del sospechoso, lo que permitió a los agentes que corrieron por la calle detenerlo. Si viene a la ciudad con la intención de robar teléfonos, puede esperar ser recibido por oficiales en patrullas proactivas que lo arrestarán y lo llevarán ante la justicia. Hemos recuperado un teléfono del sospechoso que creemos que puede haber sido robado. Es un iPhone plateado con dos pegatinas distintivas en la parte posterior. Una de las pegatinas es del Museo Metropolitano de Arte de New York y está fechada el 7 de octubre. Si es su teléfono o tiene algún detalle sobre a quién pertenece, llame al 020-7601-2222, indicando 616958, dijo la policía. Un sospechoso ha sido puesto en libertad bajo fianza a la espera de más investigaciones. Los agentes de la policía están estudiando pistas para identificar y detener al sospechoso pendiente. La RAF ha enviado aviones de combate Taipon para interceptar un vuelo indio que se dirigía al aeropuerto de Heathrow en Londres, después de que éste declarara una amenaza de bomba. Un vuelo de Air India procedente de Mumbai declaró emergencia la tarde de ayer. En una grabación se puede escuchar al piloto diciendo, hay una presunta bomba a bordo, solicito el aterrizaje señor, tenemos una amenaza de bomba, el vuelo 129 de Air India lo solicita. Los Taipons fueron pronto retirados y el vuelo fue liberado para continuar hacia su destino original bajo la dirección del control del tráfico aéreo civil, confirmó la Real Fuerza Aérea. Un portavoz dijo, podemos confirmar que los aviones de combate Taipon de alerta de reacción rápida de la RAF desde la RAF con Knightsby fueron lanzados esta tarde para investigar un avión civil. Tras una interceptación sin incidentes, el avión fue liberado para continuar hacia su destino original bajo la dirección del control de tráfico aéreo civil. Este incidente está ahora bajo el control de las autoridades civiles. Las aerolíneas indias han recibido una serie de amenazas a vuelos nacionales e internacionales en las redes sociales este mes, y todas ellas han resultado ser engaños. Un adolescente fue arrestado por las llamadas falsas y el ministro de aviación del país, Ram Mohan Naidoo, prometió que se tomarán medidas muy estrictas. Todos los demás responsables de los disturbios serán identificados y procesados debidamente, añadió Naidoo. El martes, la Fuerza Aérea de Singapur envió dos aviones de combate para escoltar un avión de Air India Express luego de una de esas llamadas. Air India dijo que su vuelo de Nueva Delhi a Chicago se vio obligado a aterrizar en Canadá el miércoles después de una amenaza de seguridad publicada en línea. Los pasajeros fueron trasladados posteriormente a su destino en un avión de la Fuerza Aérea canadiense. Air India señala que ella y otras aerolíneas locales han sido objeto de una serie de amenazas en los últimos días, dijo la aerolínea. El gobierno planea mejorar la seguridad en los vuelos internacionales mediante el despliegue de más agentes aéreos, que son personal armado vestido de civil, según el periódico indio Economic Times. Un traficante de drogas adolescente que volcó dos veces su auto mientras huía de la policía a una velocidad tres veces superior al límite, ha sido encarcelado. Munashe Kumadiro se llevó un Honda CRB para dar una vuelta por el oeste de Londres en agosto de este año, pero una persecución por parte de policías encubiertos casi acabó en tragedia, cuando el todoterreno se estrelló contra el techo. Esta semana fue encarcelado durante 16 meses y se le prohibió conducir durante un año. Las imágenes del espectacular accidente se publicaron en las redes sociales, mientras Kumadiro, que entonces tenía 19 años, era arrestado por conducción peligrosa y posesión de cannabis. En el video tomado por una cámara de seguridad en Road to Road, en South Hall, Kumadiro intenta esquivar un hueco entre una camioneta de reparto y un Mercedes estacionado, chocando contra la camioneta y luego contra el Mercedes, antes de volcar el auto por los aires. Kumadiro de Whitehall Road en Grice, Ken, fue condenado anteriormente por estar involucrado en el suministro de drogas de clase A, después de dirigir la cadena de suministro de drogas Caspar en ISEX. Si bien el punto de partida normal para este delito es de cuatro años y medio de prisión, el joven fue librado de la prisión por un juez del Tribunal de la Corona de Basildon, que lo condenó a 16 meses en suspenso durante 18 meses el 15 de mayo del 2023. Tras haber cumplido en gran medida con la sentencia suspendida, el miércoles 16 de octubre en el Tribunal de la Corona de Eastlworth se supo que Kumadiro había sido arrestado nuevamente bajo sospecha de posesión con intención de suministrar drogas de clase A en abril de este año. Si bien no se han presentado cargos en relación con el caso, Kumadiro fue multado con 120 libras por no pasar una prueba de drogas y no se comunicó con el Servicio de Libertad Condicional después de eso. La dramática persecución de 2,5 kilómetros duró seis minutos y los agresores se encontraban en el auto de otra persona, sin licencia ni seguro. La situación se agravó por el intento de Kumadiro de evadir a la policía y por conducir a una velocidad muy superior al límite, afirmó O'Connell. Tras su detención, Kumadiro admitió todo lo sucedido durante el interrogatorio, pero no explicó adecuadamente cómo había llegado a poseer el auto. El Honda había desaparecido de una carretera cercana después de que el propietario lo estacionara alrededor de la medianoche del día anterior, según el tribunal.